Este es un colegio, güey, está ahí un solcido de quemado, vamos a ir de acá. Acerca de agua. ¿Tenemos acordado? Sí, voy a hacer. Esto es para lo que comenta a mí. Sí. Esto es para lo que me gusta, ¿no? La gente va a dar un chay. Ya creo que hay que irnos, o la galletita o algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no ¿Va a salir el avión? 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 ¡Va a salir el avión! ¿Has visto? ¿Vas visto? Que te le deis avión o que pedo